En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Jesús está predicando, está hablando con los apóstoles, y al parecer como que llega un momento en que les hace clic lo que Jesús les predicaba, porque Jesús era claro y las parábolas eran para que entendieran. Pero aquí dice, ahora nos estás hablando claro y no en parábolas. Entonces tenemos que, los apóstoles tienen esa confianza de decirle al Señor, ya te entendemos, pero Jesús les dice, ¿de veras creen? Y bueno, ¿de qué está hablando? De la fe. Una fe que tiene que ir acompañando toda la vida, toda nuestra vida, y así tenemos que pensarlo. Una fe que nos lleve a ser fuertes, porque Jesús no les niega la parte difícil. Dice Jesús, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Atención a esto, paz en Cristo. No dice que no va a haber tormentas, no dice que no va a haber enfermedades, no dice que no va a haber persecuciones, pero que tengan paz en Cristo. Tengamos paz en Cristo. Y viene aquí lo fuerte. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Tribulaciones va a haber. Nunca, nunca digas, es que ¿por qué me pasa esto si yo creo en Cristo y yo he rezado? No lo digas, porque Jesús nunca nos prometió una vida sin problemas y sin tribulaciones. Aquí lo vuelvo a decir, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Valor es valentía. En italiano se dice coraggio, que a veces lo traducen como coraje, es decir, valentía, sé valiente, no seas cobarde, no tengas miedo cuando vengan las tribulaciones. Dice Jesús, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Es decir, no dudes de que Cristo está contigo, de que vas a salir, de que vas a superar la prueba. En el momento vendrá el temor quizá, pero ten valor, porque Cristo ya venció. Que esta fe que tenemos en Cristo nos lleva a recordar en quién tenemos la esperanza, no en nuestra fuerza, porque por eso viene la cobardía. Tenemos la fuerza en Cristo. No lo olvidemos. Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido al demonio. Por lo tanto, como dice San Pablo, si estamos en Cristo, en Cristo somos más que vencedores. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.